Hola, bienvenidas, bienvenidos a la presentación del ciclo de conferencias internacionales que lleva por título el liderazgo de las instituciones educativas después de la pandemia del COVID-19. Este ciclo de conferencias internacionales organizado por el Departamento de Pedagogía y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén quiere mostrarles cómo es el liderazgo de los centros educativos de infantil, primaria, secundaria y universidad después del COVID-19. Para ello intervendrán profesores de México, España e Italia. El día 29 de noviembre de 4 y media a 6 de la tarde, como todas las videoconferencias en horario de español, de 4 y media a 6 de la tarde, hora española. Intervendrá el día 29, como les digo, por videoconferencia a todos los inscritos el director del Colegio de Educación Infantil y Primaria 19 de Julio de Bailén, don Manuel Casado Jiménez. El día 30 de noviembre será el turno del doctor Sebastián Figueroa Rodríguez, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana en México. El día 1 de diciembre intervendrá el doctor Enrico Bocholesi, profesor de la Universidad de Urbino en Italia. Y el último día, el 3 de diciembre, intervendrá el doctor Antonio Medina Rivilla, profesor emérito y honorífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Las cuatro intervenciones que conforman el ciclo de conferencias internacionales del 29 de noviembre al 3 de diciembre, como les digo, en horario de tarde español de 4 y media a 6 de la tarde, darán una visión en general del liderazgo de los centros de infantil, primaria, secundaria y universidad después de la pandemia y cómo es el actual funcionamiento de las instituciones educativas. Para inscribirse de forma gratuita, si eres estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén y, en concreto, de las titulaciones de infantil, primaria o educación social, puedes hacerlo en el enlace que aparece en la descripción de este mini vídeo. Si necesitas más información, puedes escribirme un email a epnavio arroba ujaen.es. Muchas gracias y te esperamos en el ciclo de conferencias internacionales que se celebrará en su totalidad a través de Google Meet, enlace que facilitaremos a todos los inscritos una vez que formalice su inscripción y también donde se entregará al finalizar el ciclo de conferencias internacionales un certificado de aprovechamiento por valor de seis horas. Muchas gracias y les esperamos en este ciclo de conferencias internacionales organizado por el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también de la Universidad de Jaén. Muchas gracias.